Hola gente, buen día, ¿cómo andan? Quería mostrarles una aspiradora que tengo. Va a ser un videito rápido, cortito, pero si les interesa que profundicemos sobre ese tema, déjenmelo en los comentarios y también otra cosita más que por ahí les interesa y si quieren por ahí podemos hacer revisiones de eso también. Gente, básicamente estos son los equipos que les decía, esta es una linterna, remachadora, amoladora, cortadora de chapa, sierra para corte de metal, llave de impacto, taladro, rotopercutores, amoladora, sierra sin fin, sierra circular y estas que están buenísimas que van con disco diamantado, que son las tipo, son similares a las que son a explosión, pero son a batería, también es una sierra, ¿no? Aspiradora BC40 MX, fíjense las ruedas que tiene, total, totalmente reforzada, para conectar herramientas y manejarla de manera automática desde 100 watts hasta 1200, no más de eso, para liberar, poder sacar el filtro que podemos colocar y poder colocar la bolsa, o bien utilizarla directamente, se puede aspirar también líquidos. Un detalle, hasta la bolsa viene con un precinto para cuando la termines de utilizar, las cierres con esto. Acá tenemos el filtro. Acá también nos va a indicar, en el caso que el filtro esté tapado, ¿sí? Un motor de encendido, automático y apagado. Manija, correa y ganchos para sujeción de algo que querrán, de la manguera o de distintos accesorios que pueden ir arriba de la herramienta. Manija, telescópica, para el traslado, espectacular, y ahora la vamos a poner en marcha. Cable recontra largo, digo, entre lo que mide el cable y lo que mide la manguera no necesitas alargue. Así que bueno, vamos a probarla haciendo una limpieza, que acá está todo un poco desordenado. Cuando arranca van a escuchar un golpe, eso se llama atac automático. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!